Esforza, bisagrebí, cha bubbles está a mina, lleg-e del grado. Esforza, bisagrebí, cha everybody a la escuela, basta a minas, lleg-e del grado. Esforza, bisagrebí, cha everybody a la escuela, basta a minas, lleg-e del grado. Oh, brigada, brigada espera Oh, brigada, brigada espera Para hoy, no lo amai, no brigada espera Maganda, magisah, magikmatulungan sabaran Oh, brigada, brigada espera Magbaya lihat Oh, brigada, brigada espera Para hoy, no lo amai, no lo amai, no lo amai Oh, brigada, brigada espera Para hoy, no lo amai, no lo amai, no lo amai Magbaya lihat Oh, brigada, brigada espera Para hoy, no lo amai, no lo amai, no lo amai Lahat tayo'y samasama, masaya ang ating brigada Fight virtually, full of unity Everybody stress free, hashtag ready Oh, handa ka na pa? Oh, bago school year na Ang lahat ng mabigat ay bumagaan Kung sana-sama at magpupulungan Oh, brigada, brigada espera Magbaya lihat Oh, brigada, brigada espera O'y samasama, salasama Kaisa'y samasama, basta ennal De kalidad Kaisa'y samasama, brigada O'y samasama, basta ennal De kalidad De kalidad Baisa'y samasama, brigada Dí 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 ¡Caisa, camisa, brigada, basta empinag de calidad! 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 ¡Caisa, camisa, brigada, basta empinag de calidad!